Hola mi amor, ¿cómo estás? Te extrañé anoche tanto Y pensando en todo lo que hemos vivido tú y yo Hoy puedo testificar lo que ha hecho el puro y santo Su misericordia al fin nos alcanzó Si es verdad que ya estaba aburrido De dormir solito en esa cama Despertar y mover a mis hijos Con su corrincho en la cama El desayuno ya estaba surtido La comida que a mí me fascina Pero lejos de casa mi amigo Comiendo frito en la esquina Señor, ten misericordia de los hogares Mira a esos pequeños presa de los cobardos Como a vasofrar que quiebran su intimidad Sabes que me abandonaron de pequeño mi padre Hice lo que es triste acostarse con hambre Pero ni mis lágrimas le hicieron llegar No, no se romperá el pacto jamás Ser eterno es diseño original Que tu mirada no te haga caer Que tu mirada no te haga caer ¿Quién nos creó? Enseñó que nos debemos cuidar Somos carne, nadie es super mal Y el que a por ti lleva hallado Te morderá la serpiente Que tu mirada no te haga caer Nunca pensé encontrar Ese río que apagara ese infierno Poco a poco se ocultaba el sol Hasta desaparecer Pero era necesario morir Volverá a nacer de nuevo Fue duro pero aprendí al fin Que me tocaba ceder Y es verdad que ya estaba aburrido De dormir solito en esa cama Despertar y mover a mis hijos Con su corrincho en la cama El desayuno ya estaba surtido La comida que a mí me fascina Pero lejos de casa mi amigo Comiendo frito en la esquina Señor De misericordia de los hogares Mira a esos pequeños presa de los cobardos Como a vasofraje que quiebran su intimidad Sabes Que me abandonaron de pequeño mis padres Hice lo que es triste acostarse con hambre Pero ni mis lágrimas le hicieron llegar No, no se romperá el pacto jamás Ser eterno es diseño original Que tu mirada no te haga caer Quien nos creó Enseñó que nos debemos cuidar Somos carne y nadie es super mal Y el que a por ti lleva hallado Le morderá la serpiente No, no se romperá el pacto jamás Ser eterno es diseño original Que tu mirada no te haga caer Quien nos creó Enseñó que nos debemos cuidar Somos carne y nadie es super mal Y el que a por ti lleva hallado Le morderá la serpiente No, no se romperá el pacto jamás Ser eterno es diseño original Que tu mirada no te haga caer Quien nos creó Enseñó que nos debemos cuidar Somos carne y nadie es super mal Y el que a por ti lleva hallado Le morderá la serpiente Y el que a por ti lleva hallado El que a por ti lleva hallado Entonces la camisa